Que el blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Depende que aquí estamos de prestado, que hoy el cielo está nublado, que uno nace y luego muere y este cuento se ha acabado. Depende, depende, ¿de qué depende? Depende, de según cómo se mire, todo depende. Depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende, qué bonito es el amor, más que nunca en primavera, que mañana sale el sol, porque estamos en agosto. Depende, que con el paso del tiempo, el vino se hace bueno, que todo lo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo. Depende, 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 ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende, depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende, depende, no has conocido a nadie que te bese como yo, y no hay otro hombre en tu vida que de ti se beneficie. Depende, depende. Depende, que si quieres decir sí, cada vez que abres la boca, que te hace muy feliz, que sea el día de tu boda. Depende, depende, ¿de qué depende? Depende, de según cómo se mire, todo depende. Depende, 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 de que depende, de según como se mire, todo depende Depende, de que depende, de según como se mire, todo depende Depende, de que depende, de según como se mire, todo depende Depende, de que depende, de según como se mire, todo depende